En representación de las mujeres que hacemos parte del territorio ancestral de la Cuenca del Río Naya, hoy nos encontramos en este espacio de intercambio de la Ultra Economía Festival. Para las mujeres de la Cuenca del Río Naya, este intercambio es hablar toda la problemática que tenemos en este territorio. Este territorio como un control de las grandes empresas que quieren tomarse nuestro espacio de vida. Ese espacio de vida que hoy quiere ser la ruta del narcotráfico. Esa ruta del narcotráfico que a nosotros como pobladores del territorio del Río Naya nos afecta. Nos afecta porque haya amenazas a grandes líderes y lideresas, porque querer defender este espacio que hemos resistido en 338 años en el territorio. Este espacio de vida, espacio de lucha, que para nosotros es todo. Pero las grandes multinacionales quieren tomársela simplemente para extraer toda nuestra gran riqueza. Esa riqueza de flora y fauna. Siendo así, que las mujeres de la Cuenca del Río Naya nos hemos unido. Unido para que nuestro territorio siga siendo un espacio. Un espacio de vida y espacio de que las nuevas generaciones encuentren un lugar donde vivir. Muchas gracias.